¡Suscríbete! Se meten a un lado, se meten al otro Toman la merienda en un lindo barcito Se vuelven, de ahí se va al teatro El tipo sin perder el tiempo sale al teatro y se meten al cine Del cine se la lleva a cenar De cenar se la lleva a tomar unos tragos De unos tragos se la lleva al boliche Vuelve a la casa como a las 2 de la mañana Llevándola a la mujer de un lado para el otro con maleta loca Llega a la casa y él le dice Y ahora sí, mi amor, unos mimitos Dice, ¿cómo se nota que el hombre no madruga mañana? ¡Qué horror! ¡Suscríbete!